Los chupetones, los más agrosos Todo pasó el otro día, cuando te quise besar Miraste pa'l otro lado, tratando de simular Lo tienes todo arreglado, sé que con otro te vas Y tú luego me preguntas, si ya no te quiero más Ya no te quiero, ¿por qué te me has? Ya no te quiero, ¿por qué te me has ido con otro y con otro amor? Ya no te quiero, ¿por qué te me has? Ya no te quiero, ¿por qué te me has ido con otro y con otro amor? Ya no te quiero, ¿por qué te me has? Ya no te quiero, ¿por qué te me has? Ya no te quiero, ¿por qué te me has ido con otro y con otro amor? Lo tienes todo arreglado, sé que con otro te vas Y tú luego me preguntas, si ya no te quiero más Si para qué me preguntas, ¿cuánto es lo que te amo yo? Si te queda alguna duda, ya te la contestaré Ya no te quiero, ¿por qué te me has ido con otro y con otro amor? Ya no te quiero, ¿por qué te me has ido con otro y con otro amor? Ya no te quiero, ¿por qué te me has ido con otro y con otro amor? Ya no te quiero, ¿por qué te me has ido con otro y con otro amor? Ya no te quiero Ya no te quiero, ¿por qué te me has ido con otro y con otro amor? Ya no te quiero, ¿por qué te me has? Ya no te quiero, ¿por qué te me has ido con otro y con otro amor? Ya no te quiero, ¿por qué te me has ido con otro y con otro amor? Ya no te quiero, ¿por qué te me has ido con otro y con otro amor? Ya no te quiero, ¿por qué te me has ido con otro amor? Gracias por ver el video.